Siempre es un placer contar con la compañía de ustedes y poder disfrutar de un momento de conversación entre amigos. Recuerden que estamos estudiando juntos, analizando juntos algunas de las historias del Evangelio de Marcos y estamos prácticamente en la recta final de esta historia. Hoy hablaremos de uno de los últimos momentos, de los últimos días, de las últimas horas en la vida de Jesucristo. Así que les invitamos para que se queden con nosotros y para dar inicio a esta conversación tenemos a dos grandes invitados. Quiero dar la bienvenida al primero de ellos, a Iván, quien también es un colaborador aquí en la Universidad de Navajo. Nos gustaría conocerte un poquito, Iván. Muy bien, gracias, Dani, por la oportunidad de dar la invitación a este programa. Como bien dices, me llamo Iván Rodríguez, soy de Veracruz, estudié en esta universidad y actualmente también aquí, aquí laboro, casado y con un hijo. Excelente. Yo creí que eras de Tabasco en realidad. No, no, casi, muy al sur de Veracruz. Ok. Lo más cercano que tengo pues es la venta a Tabasco, o sea, una media hora de la chuapa. Realmente veracruzano, ¿no? Realmente veracruzano. Supongo que tienes familia a la que te gustaría saludar allá en Veracruz. Sí, claro. Tengo un par de tíos en Las Chuapas y también otros ya en Montemorelos, así que a mi familia les mando saludos. Igual a la familia de mi esposa de aquí en Navajo, a Sonora. También le envío un saludo a mi suegra, que siempre sintoniza este programa. Es muy importante saludar a la suegra, ¿no? Sobre todo. Bueno, pues Iván colabora aquí en la universidad, en el área de vicerrectoría estudiantil, ¿cierto? Sí. Estamos en el departamento en todo lo relacionado con vida estudiantil. ¿De qué se encarga esa área de la institución? Muy bien. La vida estudiantil comprende que el estudiante esté bien aquí, en todos los sentidos. Empieza desde servicios de alimentos, servicios médicos, los dormitorios, preceptores, hacer de una experiencia el internado. Wow. O sea que todas las partes, digamos, del área de servicios propiamente directo con el estudiante, las coordinas, ¿verdad? Sí. Cada quien tiene como que responsables directos, los preceptores mencionabas, el comedor tiene su economo o economa en este caso, y tú diriges eso, ¿no? Sí, sí. Quizá también aclarar un poquito, ¿no? Quien no tenga el contexto de internados o preceptores. Nuestra institución recibe alumnos foráneos que viven fuera de Naojoa, fuera de Sonora, incluso de otros países. Aquí hay dormitorios donde ellos llegan, y los famosos preceptores son los papás postizos de esos chicos. Hay uno de varones, uno de señoritas, cada quien en su edificio, y atendidos por ellos, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguno de los servicios que se le ofrece a los chicos que son foráneos, que vienen y se instalan durante el periodo del semestre aquí? Muy bien. Los más destacados son las residencias, los dormitorios, el servicio de alimentación, también servicio médico, actividades complementarias, los deportes, los sociales, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del chico. Y también programas de autofinanciamiento para sus estudios. El colportaje estudiantil, que es un sistema de becas donde el alumno emprende algunas acciones para financiar así su carrera universitaria. Wow. O sea, todo un sistema para que el estudiante pueda estar bien, un desarrollo integral y disfrutar su estancia aquí en la universidad, ¿no? Claro. Y también partimos que muchos de nosotros, tú, Dani, también eres producto de esta casa de estudio. Sí, por supuesto. Tenemos más memoria en vida estudiantil. No menosprecio la cátedra de cada uno de nuestros preparados docentes, pero la vida estudiantil marca. Y son esas anécdotas de campamentos, de dormitorios, incluso platillos queridos y no tan queridos del comedor, los que te marcan y te generan un recuerdo. Sí, salidas a la playa, por ejemplo, se organiza una vez al semestre, según entiendo. Así que es una gran tarea la que tienes para realizar, ¿no? Sí, sí, claro. Siempre estamos entretenidos. Muy bien, pues por una parte felicidades, ¿no? Por todo el trabajo que realizas aquí en la institución, todo lo que implica detrás de lo que vemos, pues la mayoría externos, digamos, a estas actividades, pero también de alguna manera facilitar y felicitar a la institución porque ofrece todo este tipo de alternativas y se preocupa por los estudiantes. Y tenemos a un estudiante con nosotros, ¿no? Alfredo. Alfredo, cuéntanos un poquito tu experiencia aquí en la institución, qué estás estudiando, de dónde eres. Gracias. A mí me toca vivir esta parte, ese lado, ¿no? Acerca de la vida estudiantil como interno, ¿no? Como colaborador. Y partiendo un poco de lo que mencionaron ahorita, es cierto, más que la cuestión académica, sin esperar, porque aprendemos, aprendemos mucho. Es muy importante, muy bello, al menos ahora lo poco que llevo, ¿no? Y recordando años atrás todas las experiencias de amigos, de compañeros, compañeros de cuarto. Es una experiencia diferente y complicada a veces compartir el cuarto con una persona que tú no conoces. ¿Cuántos compañeros de cuarto tienes, por ejemplo, ahora? Ahora, ese semestre, solo voy a tener uno. Ok. Uno, pero he compartido el cuarto con otros tres compañeros. O sea, son como cuatro, digamos, máximo por habitación. Sí, cuatro por habitación. De hecho, tengo una experiencia breve que voy a contar. Ahí tengo un compañero que estudié un año con él. Ok. Y compartimos el salón de clases, pero nunca habíamos interactuado, hasta que nos tocó salir al proyecto del Colportaje, que es para el emprendimiento que mencionaba StoryBan. Y precisamente estuve tres meses viviendo con él, sin habernos conocido antes, más que sabía solo su nombre. Y en ese verano, ese periodo de tres meses, nos hicimos amigos. Muy buenos amigos. Muy buenos amigos. Y ya después compartíamos cuarto y demás. Y ya es parte de la experiencia bonita, ¿no?, de poder conocer otras. ¿Ustedes, como estudiantes, pueden elegir a sus compañeros de habitación? ¿O el director del dormitorio, el preceptor, los asigna? Ahorita, al menos al inicio de ese semestre, nos dieron la oportunidad, desde el semestre anterior, poder escoger qué cuartos y con quién poder vivir. En mi caso, un amigo mío me invitó, me dijo, ¿sabes qué? Si quieres, ven conmigo y con él es quien estoy viviendo ahora. Muy bien. Así que estás disfrutando de los dormitorios y de los servicios que la universidad te ofrece. Y ya, bueno, se me pasó a mencionar, estudio teología, la licenciatura en teología, estoy en el quinto semestre ya. Un pasito a la vez y vamos cada vez avanzando en este proyecto de estudiar. Pues bienvenido, Alfredo. Bienvenido, Iván. Vamos a conversar entre amigos uno de los relatos fascinantes de la Biblia, especialmente el Evangelio de Marcos, que es el contenido que estamos abordando en este programa, en este podcast, en síntesis. Y específicamente abordaremos el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Son los últimos días en la vida de Jesús, los últimos tres, cuatro días en la vida de Jesús, según se pueda datar. Y son momentos de mucha emoción. Es una trama muy interesante. Juan está cada día preparando como que el clímax hasta que llega a estos eventos. Y presenta muchos contrastes entre cómo las personas van a reaccionar frente a Jesús, ¿verdad? Me gustaría, ¿quién se anima a ustedes dos que nos relatara lo que sucedió el día martes, miércoles, con esta mujer que aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 14? ¿Quieres comenzar, Alfredo? Sí, me llama la atención, precisamente cuando leía o escuchaba, primero escuché en el capítulo 14 de Marcos, lo que mencionó usted, esa cantidad de días que hubieron muchos sucesos, pero fueron pocos días los que se narran. Y hay un montón de sucesos y empieza precisamente con la historia de esta mujer que llevó un perfumo muy, muy caro y que en una comida, en una comida de amigos que estaban sentados a la mesa, esta mujer llega y precisamente baña o lava los pies de Jesús usando este perfumo muy caro que causó controversia en la cena, bueno, en la hora de la comida, y que muchos se cuestionaban acerca de ese desperdicio, entre comillas, que había hecho esta mujer. Era un perfume muy caro, no sé si alguien quiere comentar el costo de... ¿Qué costo tenía, Iván? ¿Te acuerdas? Son como 300... Sí, 300 denarios. Y lo interesante no de la lección que estamos tomando en cuenta ahorita, precisamente de este capítulo 14, de las muchas lecciones que tiene, pues es que inicia como una trampa. O sea, vemos nuevamente la intención de un complot para Jesús. Y esa escena le da demasiados elementos para decir, miren, este hombre... Lo que provoca, ¿no? Está completamente mal. Y también lo sorprendente de esta mujer, o sea, cómo esa acción es para ella una ofrenda, un reconocimiento, se convierte en un argumento para ellos. Y el costo que decía Alfredo, ¿no? Lo que impresiona, 300 denarios. O sea, esa mujer había trabajado demasiado para comprarlo. Se estima que era un año, ¿no? De trabajo. No sé cuánto está el salario mínimo actual. Bueno, ahora se utilizan las UMAS, ¿no? Pero por lo menos, si ganas alrededor unos 300, 250 pesos aquí en México por día, lo multiplicas por los 365 días, te da una muy buena cantidad de dinero. Solo para tener una referencia, ¿no? Y esta mujer, pues no lo utiliza para una situación, digamos, común, ¿no? Si no va y lo derrama en los pies de Jesús. ¿Qué significado tenía eso de derramar perfume, lavar los pies de las personas? En el Antiguo Cercano Oriente era una tradición cuando alguien llegaba a casa, cuando un invitado llegaba. Recordemos, pues quien no conoce a Navajoa, pues ya les voy a adelantar. Tiene esa característica del polvito, tierra seca, desierto. Entonces, la cultura judía, esa cultura al recibir a un invitado, había un sirviente, había un criado, había una persona que era como el que en el lobby recibía, lavaba los pies del polvo, usaban sandalias, guaraches, y ya después ingresaba a casa. O sea, era un acto cultural, se podría decir. O dar la bienvenida. O dar la bienvenida. Pero este acto, pues, un perfume tan caro, para eso ya tenía otra connotación. Y creo, en la actualidad, ahorita, el conseguir o comprar un perfume es accesible. Hay perfumes o fragancias económicas accesibles para todos. Dependiendo del gusto. Dependiendo del gusto, ¿no? Pero también hay perfumes muy caros, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Personalmente, yo nunca he tenido la experiencia en mi persona de comprar un perfume, porque todos los que he llegado a tener, y lo han regalado en cumpleaños, siempre han sido obsequiosos. Eres una persona muy querida. Gracias a Dios y a familia y amigos. Yo nunca he ido a comprar uno, ¿no? Pero sé y entiendo que son accesibles. Puedo abrir una aplicación y puedo encargar uno. Pero me imagino yo, quiero pensar que en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, usar perfume no era de que me baño y me... Para todos, accesible para todos, de que me baño, me pongo perfume y salgo al centro, ¿no? A la plaza, a la ciudad. Quiero yo imaginarme esa importancia, como comenta el pastor Iván, que le dio un significado aún mayor porque el usar un perfume era algo... No para todos, quiero yo pensar. Claro. ¿Cuál sería la razón detrás por la que esta mujer, pues, irrumpe en esa comida, en esa cena de... Le llaman de Simón el leproso, ¿no? El dueño de la casa donde Jesús estaba comiendo. ¿Por qué esta mujer interrumpe esa comida especial para Jesús y lleva a cabo este acto? ¿Qué la motivó para hacer esto? ¿Qué piensan ustedes? Aunque Marcos no da detalles, pues, la ventaja de tener más evangelios que van retroalimentando, van dando datos adicionales, en Marcos se omite incluso la identidad de la mujer. Pero yo creo que el motor principal de ella era un corazón agradecido. Ella sabía quién era Jesús. Para ella, Jesús era alguien que había transformado su vida. Y es lo interesante, no es lo contrastante, que mientras para ella es alguien que cambió su vida, para otros es una amenaza. Porque ese mismo acto de gratitud, nadie, al menos el texto, relata incluso que Jesús la defendió. Porque Jesús dijo. Ajá, y todos murmuraban. Pero Jesús, en frente de esos comentarios, incluso elogia la acción de la mujer. Cabe mencionar ahorita que mencionas de elogiar, que se registra, de hecho Marcos lo registra, que Jesús dice que ese acto no iba a pasar desapercibido, que donde quiera que el mensaje del evangelio, el mensaje de Cristo llegara, la historia de esta mujer iba a ser compartida. Así que, imagínense, esta mujer llega, rompe o abre aquel frasco de alabastro, dice la expresión en la Biblia, que era una especie de piedra, de mármol, digamos, estaba muy bien tallado. Así que también era una, digamos, un envase costoso y un perfume muy costoso. Y entonces se esparce el aroma por toda la zona, por toda la casa. La gente huele eso, voltean a ver qué está pasando, qué está sucediendo. La ven a ella echada a los pies de Jesús, llorando, jugando los pies de Jesús con ese perfume, secando con su cabello. Y todos comienzan, pues, a murmurar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Y se menciona específicamente la crítica directa de uno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Se habla de Judas. Y Judas, su reacción es, bueno, ¿por qué malgastar tanto dinero, no? 300 denarios. ¿Por qué malgastar 300 denarios, un año de trabajo, de jornal, todo ese esfuerzo, venir a regarlo en tan solo un instante en los pies de Jesús? O sea, ¿por qué? En lugar de eso lo hubiera vendido, dicen Judas, ¿no? Un buen postor hubiera recuperado ese dinero, lo hubiera traído a la bolsa, a la tesorería, y lo repartimos a los pobres, ¿no? ¿Por qué en la crítica de Judas hacia este acto, qué había en él? Quiero comentar algo personal. Yo ahorita inicié a estudiar, pero el año anterior, todo este año que acaba de pasar, de este ciclo escolar, yo estuve trabajando precisamente en un plan de trabajo para poder pagar los estudios. No quiero decir que justifico la acción o los pensamientos de esas personas, pero si ahorita hoy me preguntaran que si yo daría ese año de trabajo, todo ese año de esfuerzo a una persona, sinceramente lo digo, me costaría, lo pensaría, no sería algo fácil de decidir. Digamos, es la reacción natural de cualquier persona, ¿no? Decir, o sea, es muchísimo dinero, así que, ¿cómo voy a desprender de ello? Sí, porque es un año de trabajo al final de cuentas. Es esfuerzo y dedicación. Digo, no justifico los pensamientos y las acciones, pero quiero pensar un poco, entrar en la mente, digo, es algo difícil. Y si yo les pregunto aquí, ¿estarían dispuestos a...? No lo veamos como dinero, sino el esfuerzo y el tiempo de un año y dárselo o entregarlo ante los ojos de las personas que estaban ahí, desperdiciarlo en los pies de una persona es algo aparentemente ilógico, ¿no? Claro. Aunque Jesús tenía otras cosas en mente, ¿no? Cuando... Por supuesto, y como bien decía Iván, responde a la forma en la que tú percibes quién es Jesús, ¿no? Es decir, qué impresión o qué hay en tu mente, en tu corazón respecto a quién es Jesús, ¿no? Claramente esta mujer considera a Jesús súper valioso, mucho más valioso su relación y lo que él ha hecho por ella y quién él es como persona como para poder invertir todo esto, ¿no? Pero es intrigante la reacción de Judas porque era uno de los dos, o sea, era uno de los discípulos que había acompañado a Jesús durante un tiempo. ¿Por qué reacciona de esta manera? La lección que yo veo aquí también tiene que ver, como tú lo decías y yo hace un momento lo mencioné, ¿quién era Jesús para ella y para él? Si bien es cierto, Judas era un hombre ávido en las finanzas, su argumento bien pudiera estar justificado. Oye, tú eres el contador, tú eres el tesorero, obvio, vas a cuidar los recursos. Pero dentro de Judas ya había otras cosas que desvirtuaban realmente ¿estás sugiriendo, perdón, que Judas se encargaba de las finanzas dentro del grupo de los discípulos? Pues da a entender que tenía habilidades, o sea, era uno de los que tenía muchas capacidades y todo lo refería a dinero. O sea, los evangelios también encontramos vislumbres donde Judas toma esas iniciativas. Entonces, este comentario quizá pasa por desapercibido para los demás. Ah, el tesorero, ah, el contador, obviamente está fijándose en el dinero. Pero ya en el corazón de Judas habían otras cosas que debían ocupar el primer lugar. Y aquí lo vamos a poner el ejemplo de los regalos. No sé si tú has viajado, Alfredo, o tú, Dani, has hecho un viaje. ¿Y qué traemos cuando vamos de un viaje? Los regalos. Un recuerdito. Pero en tu caso, Dani, ¿el recuerdo que tú le traes a un colega va a ser igual a tu esposa? Pues por supuesto que no. Y para ti, Alfredo, pues imaginemos tu novia y un compañero de cuarto. ¿Para quién? ¿A quién le vas a invertir más? Mejor regalo. No, obviamente un llaverito chiquitito para el compañero de cuarto. Claro, y algo especial para. Entonces, eso era lo que yo creo que Judas como que no entendía, no vislumbraba. Y tú lo mencionaste, era parte de los doce, ahora eras un maestro. O sea, ¿quién va a criticar en tu caso, Dani, un regalo costoso a tu esposa? Es lógico, es natural, es su esposa, qué bueno que le dé esos regalos. Pero en la mente de Judas, desviarse al costo, desviarlo, incluso justificándolo, ¿no? Y que Jesús lo menciona de los pobres, a los pobres siempre los vas a temer. Claro. O sea, era la persona que había marcado la vida de esa mujer y la gratitud de ella no sabía cómo expresarse. Y todo da a entender entonces, Iván, que Judas ya se estaba apartando, o sea, estaba entre los doce, pero realmente se estaba desconectando del ministerio de Jesús. O sea, ya no estaba tan comprometido ni tan entusiasmado con la misión de Cristo, Con la misión de Jesús. Me recordó un texto bíblico que aparece en uno de los evangelios, en Juan, capítulo número doce, versículo cuatro y seis, donde Juan, de alguna manera, da a entender o da una explicación de por qué Judas reacciona como reacciona, dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, se le pone nombre y apellido, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, explica Juan, no porque se cuidara de los pobres, es decir, no porque le interesara realmente a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella, ¿no? O sea, da a entender entonces, como bien decías Iván, que Judas era el tesorero, ¿no? Era el que llevaba el control de las finanzas del ministerio de Jesús, él tenía la bolsa, dice Juan. Al parecer, en ese momento, como acabas de señalar, pues nadie se percataba de lo que estaba pasando, ¿no? Judas se preocupa por las finanzas, todo normal, ¿no? Pero al parecer, posterior al ministerio de Jesús, cuando Jesús murió en la cruz, se dan cuenta de que el que lo traicionó fue Judas, supongo que hicieron corte de caja y se dieron cuenta de que el tesorero sustraía, ¿no? De tal manera que parece ser Juan saca conclusiones cuando está escribiendo su evangelio y llega a esta misma sección de Marcos a contar la historia de la mujer con el perfume y él dice, ah, bueno, él no dijo dalo a los pobres porque le interesaba a los pobres, sino porque ese dinero también de ahí tomaba una parte para haber tomado una parte, ¿no? De hecho, acto seguido de Marcos lo que se relata de este acto de la mujer y que murmuran, la Biblia o en Marcos relata precisamente que después de esto va Judas, el que lo iba a traicionar, dijera Juan, va Judas y va con las personas que querían atrapar a Jesús. Inmediatamente después de ese momento. Y va ante los sacerdotes para entregarle a Jesús y dice que los sacerdotes se alegran y hasta le prometen una cantidad, le prometen un dinero. Guau. Es interesante como en el mismo momento, ¿no? Una mujer comprometida tratando de entregar el mejor regalo porque ama a Jesús según la forma como nos lo ha puesto Iván. Un regalo costosísimo, ¿verdad? Pero, por otro lado, Jesús Judas prácticamente lo traiciona, ¿no? Y lo vende. Según, si no mal recuerdo, le ofrecieron 30 monedas de plata. Imagínense. El contraste. El contraste, ¿no? De 300 denarios. De gratitud. De gratitud, ¿verdad? 30 de traición. Contra 30 de traición. Y también facilita las cosas. Recordemos el inicio y textualmente, Marcos 14, la última parte del versículo 1. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo con engaño y matarlo. Y Judas va y lo entrega en charola de plata. ¿Saben qué? Aquí está. Y aquí, como bien dice Alfredo y Dani, pues solamente es una promesa porque aquí no se registra la cantidad. De que le dieron. Se habían desvinculado totalmente de la misión de Jesús, ¿verdad? Ya no compartían la misión de Jesús y ya no compartía el ministerio de Jesús y ya no compartía por supuesto el acompañar a Jesús hasta sus últimos momentos. Así que, vemos a un hombre que aunque vivió un tiempo con el Maestro, perdió la fe en el Maestro y de alguna manera explica por qué reaccionó como se muestra en el pasaje. Pero en estos eventos, posterior a esta cena, Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿saben? Vamos a prepararnos para comer la Pascua, ¿verdad? Porque estaban a un par de días para una de las fiestas más importantes en el judaísmo, la Pascua. ¿Qué era la Pascua? ¿Qué preparativos tenían que hacer? ¿Y cómo es que lo llevaron a cabo Jesús y sus discípulos? Iván, no sé si nos quieres contar. Era una fiesta muy especial porque esta fiesta a ellos les recordaba que habían sido liberados, que habían salido de la esclavitud de Egipto. Entonces, todos los judíos celebraban esto con gran gratitud a Dios al saber que habían sido rescatados, habían sido liberados y Jesús al ser judío también tenía que practicarla. Pero quizá Alfredo quiera comentar un poquito cómo él hace de esta cena algo especial y también algo que va a ser recordado por siempre. Como dicen, todas estas anécdotas y cosas que pasaron preparan el terreno para una gran enseñanza espiritual para nosotros. Y también algo interesante, aunque nosotros a la lectura ya sabemos todo lo que va a pasar, en la celebración Judas seguía formando parte. Seguía con él. Seguía con él. Y lo interesante, su persona, pero su pensamiento y su corazón ya estaban desconectados. Pero aún así el maestro no lo rechaza. Y eso también yo creo que se rescata aquí, ¿no? ¿Qué cosas solían hacer los judíos cuando preparaban la comida de la Pascua, Alfredo? Personalmente me llama la atención porque Marcos registra que los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, oye, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para la cena? Porque era una cena específicamente. ¿Qué comían ahí? Pues había ahí un poquito de jugo de uva, de vinito. Era un simbolismo precisamente de aquel sacrificio que antes se hacía, bueno, que se hacía referente y representando el sacrificio del cordero. ¿Por qué sacrificaba un cordero en esa fiesta? Había panes, había el vino. Entonces, Jesús, bueno, parte de la historia que se registra, Jesús le dice, ¿sabes qué? Vas a ir a tal ciudad, vas a encontrar a una persona que lleva un objeto que lleva cargando, lo vas a seguir y a donde veas que entre, preguntas. Le preguntas al encargado de ese lugar y él te va a dar las indicaciones. Lo quiero mencionar porque a mí, aparte de todo lo demás que sigue la historia, me llama la atención cómo Jesús da instrucciones claras y precisas. Santo y seña como se dice, ¿no? Y van los discípulos y así como Jesús dijo cada una de las cosas, se fue dando y encontrar una planta alta donde se hizo la cena y dice que al anochecer estaba Jesús con sus doce y lo que mencionaba Iván precisamente que dentro de esos doce estaba... Seguía Judas con ellos. Seguía Judas. ¿Saben? Un dato curioso es que es muy probable por lo que después vamos a leer en el resto de la Biblia, de los evangelios y especialmente el libro de los hechos que esa casa donde se llevó a cabo la santa cena o la cena de Pascua después convertida en una cena especial ritual había sido la casa de Marcos, ¿no? Se crea así porque se convierte en un lugar muy citado en la Biblia al que le llaman en el aposento alto allí se reunían los primeros cristianos y después en el libro de los hechos se dice que en el lugar donde se reunían los cristianos era la casa de Juan Marcos en Jerusalén, ¿no? Así que hay una conexión muy interesante y parece que Marcos también por lo menos fue un testigo ocular de ciertos hechos, ¿no? Aunque no del todo. Ahora, hay un detalle muy interesante porque mientras la Pascua representaba como esa fiesta de liberación como bien decía Iván de la esclavitud de Egipto en la antigüedad de Israel para poder llegar a Canaán en ese momento de la cena tienen todos esos elementos ¿verdad? Tienen el cordero asado tienen el pan que mencionaba Alfredo el pan sin levaduras tienen el jugo de uvas también hay hierbas amargas con las que iban a comer y todo esto y en un momento especial Jesús le da un nuevo significado a esta ceremonia ¿verdad? Baja de la mesa sale de la mesa toma una bandeja con agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos que es un acto que está conectado con el lavamiento de pies de la mujer y el perfume ¿no? ¿qué significa en este caso hacia Jesús el acto de Jesús a sus discípulos el lavamiento de pies? no lo dice específicamente en este evangelio Marcos no lo registra pero era un acto precisamente de servicio y de demostrar que Jesús a lo que venía a este mundo y lo que vino con sus discípulos fue a servir a servirles y les da un ejemplo precisamente y les da esa enseñanza a sus discípulos donde nosotros ahora cristianos en aquel entonces los discípulos seguidores de Jesús tenían que tener ese espíritu de servicio hacia hacia los demás personas y precisamente es el que sirve es el es el el maestro no en este caso en el relato quienes están lavando los pies que les comentaba Cerro Atival era el criado era el siervo que al recibir a la casa pues quien lo hacía tenía que ser por así decirlo el de menor rango dentro del hogar no dentro de la casa y Jesús asume esa posición asume esa esa posición y que parecía algo algo ilógico y hasta pudieron haber dicho de ella y espérate no porque lo estás haciendo tú no ya incluso otros evangelios narran no la como se Pedro se dice no como me vas a lavar tú o sea lávame completo no bañame completo pero pues si también esta escena encuadra las lecciones importantes que Jesús estaba dando en esa escena que ya era especial pero que traería una enseñanza posterior a nuestros días o sea ese acto de servicio ese acto de humildad porque también recordemos el sentir que había en los doce quien era el mayor los actos de superioridad o sea traían muchas cosas en su mente que Jesús dijo quizá ya esto tiene que quedar bien claro y el contexto nos dice que ya era tres días para morir o sea ya quedaba poco tiempo y yo creo que como un buen maestro muy didáctico empleando todo lo que tenía en su mano con mi ejemplo les voy a enseñar y empieza a lavar sus pies posteriormente da el pan da el jugo de uva vamos a eso que te parece se sienta a la mesa y ahora comienza a repartir cada quien comienza a servirse comien entre ellos pero Jesús modifica digamos la liturgia modifica el programa el orden del culto el orden de la ceremonia el orden de la comida y entonces esta famosa escena que hemos visto en más de alguna película toma el pan toma la copa y realiza un acto especial para instaurar una nueva una nueva liturgia una nueva ceremonia que significaría esa ceremonia para los discípulos y para nosotros ahora el versículo 22 lo menciona textualmente dice mientras comían Jesús tomó pan lo bendijo lo partió y les dio diciendo tomad este es mi cuerpo y empieza el sentido para nosotros donde el pan y el jugo de uva o vino sin fermentar serían esos símbolos que nos recordarían su muerte y su sacrificio lo que Jesús estaba anunciando aquí era su muerte y aunque ellos en la celebración de la pascua era un cordero el que sacrificaban el que comían la ofrenda de gratitud ahora les dice soy yo ese cordero o sea este pan simboliza mi cuerpo y este jugo y mi sangre cabe mencionar que al menos en el relato de Marcos no se menciona en la parte del cordero que estaba a la mesa no está implícito en el no está perdón explicado en el mensaje que había un cordero ahí precisamente porque como lo menciona usted el cordero que estaba haciendo en ese momento el pacto era precisamente el cordero que es Jesús claro ahora bien terminan la cena cantan un canto eso lo menciona el resto de los evangelios caminan fuera de la casa y se dirigen a un lugar que era el lugar favorito de Jesús antes de eso querías mencionar algo sí quiero mencionar adelante porque me llama la atención que yo pensé que íbamos a ir ahí no pero tú dale antes de partir el pan estaban en la cena estaban comiendo conviviendo quiero pensar yo era una cena de alegría y felicidad no era algo tan formal o tan serio por así decirlo no 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 era un momento en el que estaban alegres porque recordando precisamente la liberación del pasado y están a la mesa está Jesús con los doce y por ahí en Marcos dice al anochecer llegó Jesús con los doce y mientras estaban sentados en la mesa comiendo dijo les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va me va a traicionar perdón a traicionar y ese esa después de eso lo dice que los doce empiezan a preguntarse uno por uno oye maestro seré yo acaso soy yo maestro sí sí quiero quiero pensar yo la mente no de 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 Judas el día anterior o días anteriores habían estado en la cena comiendo en casa de Simón el leproso hace el acto de esta mujer que derrama el perfume el perfume después va y entrega a Jesús y le prometen dinero y ahora está comiendo junto junto con él y se da cuenta que Jesús ya ya sabía lo que lo que él había hecho ya o lo que iba a suceder a acontecer no sé si ahora ya hago la pregunta no sé si alguien de aquí se ha sentido o ha sido traicionado alguna vez por un amigo o por alguien cercano yo creo que a veces cuando hay bastante confianza no lo no lo intuyes tan rápido o sea uno no tiene la capacidad de Jesús pues para ver el pensamiento de los demás pero con el tiempo descubres o llegas a descubrir que esa persona que era cercana a ti que a la que le brindabas toda la confianza y quizás le contaste algo por ejemplo terminó descubriendo ese secreto y por supuesto que se siente feo o sea te sientes mal y sobre todo a veces uno incluso como dicen timado como como sería la palabra que alguien abusó de tu confianza como que alguien te estafó y tú le contaste alguna cosa especial y de repente resulta que él abusó de esa confianza para su propio beneficio normalmente así sucede en las traiciones él saca su beneficio y a ti te toca la peor parte lo menciono porque yo no soy una persona que reaccione muy violento agresivo o que tenga mucha reacción emocional ante situaciones en general pero hubo un momento yo te lo menciono porque se me hubiera la mente el estado de Jesús que está con aquella persona con la que pasó tiempo y la traición precisamente él sabía posiblemente nosotros nos damos cuenta después pero darte cuenta previamente o en el momento que aquella persona estaba abusando precisamente de esa confianza o traicionando una vez me pasó no fue algo tan grave mi vida no estaba siendo atentada como en el caso de Jesús pero yo recuerdo ese sentimiento interior como un fuego un enojo una rabia interna de enterarte que aquella persona que tú le brindas tu confianza te está traicionando y que no puedes hacer nada al final de cuentas en mi caso no me quiero imaginar cómo se sentía Jesús estando a la mesa que era un momento de alegría compartir el pan recordar sabiendo que aquella persona está frente a ti o está compartiendo la mesa contigo y aún así yo creo que Jesús hizo todo lo posible por llamarlo ahora no tenía pensado compartir esa pregunta o sea dialogar sobre ese tema pero se me hace muy interesante y creo que es una inquietud que surge siempre a la hora de estudiar esta sección de la historia de Jesús el papel de Judas dentro de toda esta trama que lleva y desemboca en la crucifixión ¿realmente era necesario que piensan ustedes de que uno de sus discípulos lo entregara lo traicionara hay personas que creen que era ya parte de un plan organizado orquestado entre Jesús y Judas que nadie más lo sabía y que Judas tenía que cumplir ese papel es decir Judas se convierte en una especie de víctima porque Dios lo designa y tú vas a ser el traidor todo el mundo te va a vituperar porque tú te vas a convertir en el traidor pero tú tienes una misión importante tú tienes que entregarlo la misión de su vida la misión de su vida exactamente pero ¿realmente funcionaba o funcionó así o qué evidencias tendríamos para decir no fue de esa manera y no es lo que la Biblia transmite han pensado en eso sí y pues sí muchas ideas vienen esas perspectivas o esas teorías de que no es que entre Judas y Jesús siempre hubo un acuerdo siempre hubo un trato ese papel le tocó y así está pero pero yo creo yo creo que eso iría en contra de la Biblia entrando de entrar el argumento principal es que somos diseñados libres Dios nos dio libertad de elección y yo aquí lo veo con Judas principalmente y más adelante lo vamos a abordar porque también vamos a contrastar lo de Pedro y Judas en el caso de Judas yo veo que empezó una relación con Jesús pero al ver sus expectativas propias no alcanzadas algo frustradas el poco a poco se aparta y también incluso en la venta vamos a decir la venta la entrega la negociación de Jesús hay un fin para él hay dinero de por medio la avaricia la codicia había llenado tanto su corazón que voy a usar esa palabra el negocio de Jesús ya no era rentable para él y él estaba allí por un negocio por querer tener algo entonces yo siento que el caso de Judas ejemplifica incluso nuestra situación nuestras prioridades cómo se van alineando y aún estando dentro aún conociendo al maestro podemos desvirtuarlo en char es interesante y creo que debemos tener cuidado cómo ordenamos nuestras prioridades no vaya a ser que pues también en cierto sentido estemos vendiendo o intercambiando al maestro por otras cuestiones que a lo mejor en nuestro caso no sean tan malas pero que al final ocupan el lugar que debería acordarle a Dios yendo un poquito más adelante porque el tiempo se nos va Jesús y sus discípulos llegan a un huerto especial donde solían visitarlo especialmente Jesús para orar él lleva ya la carga de la expectativa de la cruz de lo que va a suceder de lo que va a pasar y aprovecha ese momento y ese espacio ya es cercano a la medianoche para poder orar pero también quiere la compañía de sus discípulos qué emociones qué experiencias tuvo Jesús ahí sobre todo cómo fue esa oración esa de las últimas oraciones que Jesús hizo en el huerto de Getsemanías a su padre el texto dice que fue un momento muy triste o sea Jesús estaba agobiado sabía lo que vendría incluso el texto menciona el capítulo 14 que quiso encontrar consuelo en tres discípulos que se los llevó más adentro para que oraran con él para que fueran ese soporte que él necesitaba obviamente el texto pues nos dice y ya nosotros sabemos qué pasó con esos tres qué sucedió qué sucedió con esos tres y aún así Jesús seguía depositando la confianza en su padre y también la frase de Abba lo que significaba era una forma de decirle en medio de su oración él clama esta palabra aramea papito es una forma muy cercana de acercarse a Jesús le dice papito por favor si está lejos de mí que yo tenga que enfrentar este tipo de situaciones él le dice la copa es una situación muy muy extrema ¿no? es cierto Alfredo ¿cómo te sentirías o si estuvieras en el lugar de Jesús regresas con estos tres discípulos que estuvieron cercano mucho más cercano a él pero en lugar de encontrarlos orando como un acto de apoyo los encuentras dormidos ¿no? totalmente dormidos ¿cómo crees tú que se sentiría Jesús o cómo te sentirías tú? había muchas cosas hace rato mencioné acerca de cómo posiblemente pudo haber llegado a sentir Jesús en la cena esas emociones es entender también que Jesús era humano y sentía ¿no? no estaba despojado de emociones y sentimientos ¿no? el hecho de que Jesús se llevara a estas tres personas o tres discípulos aparte de los de los otros y los tuviera cerca porque es entender que que estaba cerca de los discípulos estaban cerca de Jesús Jesús estaba sufriendo angustiado agobiado para empezar o sea creo que algo importante es que él sabía que tenía que morir como seres humanos si yo ahorita que lo lo ponen en ese contexto si yo supiera que voy a morir y si por eso llevo a mis amigos cercanos a que me acompañen en mi sufrimiento dolor pues lo mínimo que espero es que que estén ahí precisamente y cabe mencionar que Jesús no solo le dijo estén aquí acompáñenme dice estén despiertos veen y oren y oren veen y oren yo voy a estar orando pero ustedes también tienen que estarme acompañando la agonía era sin duda algo algo grande ¿cómo pudo haberse sentido Jesús? yo creo que que en cierta manera está decepcionado ¿no? de sus discípulos es el salvador del mundo pero también era Jesús el carpintero ¿no? y creo que eso es algo muy importante destacar que Jesús esperaba apoyo de sus cercanos y no lo encontró en ese momento y no lo encontró también algo que yo creo que podemos aterrizar a la vida práctica y esto es yo creo que muy importante de entender porque nos va a aligerar la carga humanamente vamos a fallar incluso nuestros amigos familiares nos van a fallar y eso yo lo veo aquí o sea en el momento que más apoyo necesitaba no lo encontró y le dice Pedro estás durmiendo hace poco me dijiste que has conmigo hasta la muerte me vas a negar y te pedí ayuda no pero la actitud de Jesús saber que su Abba iba a estar allí y a pesar de que él no sabía lo que venía tenía mucho miedo de lo que venía seguir confiando en la voluntad del Padre porque humanamente muchas veces nuestra relación con Dios tambalea por el dolor cuando un cercano nos traiciona cuando un pariente nos traiciona pero el ejemplo de Jesús es claro encuentra fortaleza en tu Padre encuentra fortaleza en Él te va a doler te vas a agüitar pero Él te va a fortalecer y a mí me encanta esa parte de la historia por lo menos creo que nos transmite un mensaje como bien dices porque es muy fácil en este mundo vivir desamparados aún de nuestra propia familia porque los seres humanos no tenemos esa capacidad de empatizar con profundidad con otra persona o sea podemos entender algunas cosas pero a veces tú andas caminando por los pasillos de la universidad o del trabajo o del lugar donde estés y donde te desenvuelvas y la otra persona no puede percibir lo que estás sintiendo lo que ves y en algún momento como bien dices Iván pues te van a desamparar no vas a encontrar ese apoyo ese sustento que necesitas pero ahí va a estar va a estar Cristo ojalá que cualquiera de nosotros podamos actuar de manera distinta a los discípulos y estar siempre atentos a lo que está sucediendo en la vida de los demás especialmente los más cercanos para ofrecerles apoyo en todo momento y aunque no lo pueda experimentar igual que él aunque no lo pueda sentir igual que él al menos ofrecerle la ayuda que Jesús pidió a sus discípulos oren conmigo al menos orar con ellos vamos a ir aterrizando que les parece el tiempo se nos ha ido pero dos lecciones que ustedes puedan extraer de lo que hemos conversado hasta ahora tanto de la mujer que derrama su perfume de Judas con las traiciones de la cena y ahora del momento de oración dos lecciones que ustedes digan yo me llevo esto de estos relatos y me gustaría compartir estas dos lecciones con mis amigos o con las personas que hoy nos ven y nos escuchan ¿quién le gustaría comenzar? Muy bien yo cierro que quizá con algo que no nos alcanzó a platicar pero el contraste de Pedro y Judas ok ambos fallaron y yo creo que no sé si ustedes están de acuerdo ambos traicionaron a Jesús totalmente uno ya avisado tres veces va a cantar el gallo y me va a negar y el otro con pistas porque incluso en la mesa con el que yo mojé el pan y ahí estaba o sea ya había muchísimos elementos a los dos se la cantaron ajá pero digamos hay algo que me asusta porque yo creo que puede ser una condición nuestra cuando Judas lo entrega va y lo besa y yo ahí veo apariencia hipocresía ¿no? todo está bien ¿será que nuestro cristianismo así se basa también? superficial todo está bien cuando por dentro ya no hay nada lo otro Pedro lo niega y todo Pedro hace algo que Judas no hace en su traición Pedro mira a Jesús y encuentra perdón llora ¿no? sale corriendo llora sale corriendo y el Espíritu Santo trabaja en él pero Judas se mira a sí mismo Judas no busca esa mirada de perdón Judas se encierre en él y les invito a seguir leyendo los evangelios para saber su fin si Judas hubiese pedido perdón ¿crees que Jesús lo hubiera perdonado? sí y creo que deja una gran lección una gran lección mira a Jesús ahí hay perdón si te miras a ti mismo te vas a hundir y encerrar en ti mismo y yo creo que Judas ejemplifica eso un corazón de gratitud y un corazón confundido Alfredo dos lecciones que te gustaría compartir quiero hay dos personajes la mujer que Marco no menciona el nombre pero que está está en el suceso y Judas son estos dos personajes son conocidos hasta la fecha dos milenios después por dos acciones contrastantes una la mujer dando todo entregando lo mejor que tenía y que Jesús de hecho Marcos lo menciona que Jesús dijo este es un preparativo para lo que estas dos personas la mujer y Judas cumplieron un papel importante para precisamente el fin de que bueno el siguiente capítulo vamos a ver un poco más acerca de eso pero precisamente el fin de la de la historia de la historia de Jesús entonces tenemos a la mujer que hizo un papel positivo que es preparando a Jesús para ese momento y que entrega algo muy valioso y vemos a Judas que también cumple un papel importante pero de manera negativa de manera negativa los dos participan en la historia los dos son cercanos a Jesús los dos seguían a Jesús y obviamente no se acerca de la apariencia estas dos personas estaban cerca de Jesús pero tuvieron hicieron cosas ya sea positiva o negativamente en la vida en la historia de Jesús uno entrega una entrega y el otro recibe ese contraste precisamente de que nosotros tú y yo los que estamos aquí de los que nos están escuchando podemos estar dentro de ese de ese círculo pero lo que nosotros hacemos o va a ser para bien o para ver a mí me encantaría poder entonces hacer esa conexión que hacía también Iván de los dos discípulos todos los traicionaron a Jesús obviamente pero las dos traiciones obvias y que más se remarcan en la Biblia es la de Judas y la de Pedro dos discípulos de Jesús dos personas cercanas actúan de manera muy similar con las mismas motivaciones cada quien esperaba pues otro tipo de Mesías Jesús no se convierte en ese Mesías pero uno de ellos termina arrepentido y buscando una vez más al maestro y el otro busca la solución por su propia cuenta termina suicidándose colgándose de un árbol y yo digo a mí cuando pienso en estas dos historias pienso en dos creyentes dos cristianos ambos en algún momento vamos a traicionar a Jesús o vamos a hacer algo que es equivocado para la vida de un creyente vamos a hacer algo que no es correcto para la vida de un creyente o vamos a lastimar a alguien la diferencia no está en lo malo que hacemos sino cómo reaccionamos tras descubrir nuestro error con hipocresía como decía Iván diciendo ok bueno pues ya así soy yo así me tienen que aceptar yo soy de los que lastimo y aguantense así me conocieron o en lugar de eso buscar la gracia y el perdón de Dios buscar a la persona y enmendar el error creo que tenemos dos grandes caminos frente a esta frente a los errores no confesarnos o tratar de ocultarlos y hacer como que no pasó nada que el Señor nos ayude que Dios nos ayude para que siempre escojamos el camino de buscar la gracia el perdón y también ofrecer gracia y ofrecer perdón ha sido un placer amigos compartir con ustedes Iván Alfredo gracias por acompañarnos por tomar tiempo de su apretada agenda para poder estar aquí y poder compartir con nosotros estas lecciones algún último saludo que quieran enviar antes de despedirnos yo quiero saludar a mis papás a mi mamá y a mi papá que están allá en casita que van a ver este episodio y que los han estado viendo así que un saludo muy bien también un saludo a la familia y a todos nuestros estudiantes que están aquí en nuestra universidad excelente igual a mí me encantaría saludar a toda la comunidad universitaria que nos ve y nos escucha a través de este programa de En Síntesis a todas las personas que nos escuchan en la ciudad de Montemorelos donde también se transmite en el estado de Nuevo León a la gente de Zacatecas que también a través de la radio se conecta con nosotros y a las personas en la ciudad de Tijuana y también me siento en deuda y comprometido para saludar a nuestra familia a mi familia Marisol Hernández y a su esposo y a sus niños en Tesopaco, Sonora y a todos los miembros de iglesia y las personas que se comunican y que se congregan en esas regiones y a todos aquellos que nos ven también a través de las redes sociales un fuerte abrazo y espero que nos puedan acompañar en el siguiente capítulo de En Síntesis